Mucha actividad, como todas las semanas, en el Colegio Privado Mecenas. Estamos muy contentos acá en Mecenas de recibir a estos grandes profesionales de Asociación Educar, de Neurociencias para el Desarrollo Humano. Le tenemos a Marita Castro y al Dr. Carlos Logat-Gabner. Así que bueno, te dejo con ellos para que vos charles. Bueno Marita, una jornada de muchas emociones aquí en Corrientes y compartiendo con los chicos de distintas edades. Sí, para nosotros es sumamente emocionante, sobre todo ver el trabajo de los chicos, los que saben, los que van leyendo, el trabajo que hace también el colegio. Eso para nosotros es realmente sumamente emocionante. ¿Qué es la Fundación Educar? Asociación Educar es una institución que se dedica a difundir a todo público aquellos conocimientos que hoy aportan las ciencias y las neurociencias sobre nuestra propia biología para entender nuestras conductas, nuestros comportamientos y entender la importancia de educarnos en valores y en crecer cada día como mejores personas y la responsabilidad social que todos tenemos. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¡Wow! Ser inteligente emocional es realmente utilizar aquellas funciones del cerebro, ejecutivas, que nos permiten manejarnos con los otros adecuadamente, tener una buena calidad de vida, ser personas realmente responsables, vuelvo a insistir, dentro de la sociedad, entender que tenemos un cerebro altamente social y que nuestra manera de actuar siempre va a tener consecuencias en otras personas, en el planeta, en otras especies, y que si conocemos cómo funciona nuestro cerebro, indudablemente podemos regular mucho mejor aquellas emociones que a veces no nos hacen actuar tan bien. Obviamente, buen día doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Obviamente los docentes de este colegio tienen una gran misión respecto de la inteligencia emocional y los padres y la familia, ¿cómo interactúan? Es lo mismo, en realidad el padre es un docente también. A veces, o tal vez en esta época, se esté olvidando un poco de que el padre o la madre son docentes de sus hijos porque lo que ellos hacen es lo que los hijos van a copiar para el futuro. Entonces los padres, tal vez, si pudieran tener mejor calidad de información, de cómo funciona el cerebro y de esa manera poder auto-evaluarse mejor a sí mismos, podrían ser mejor calidad de padres y, por lo tanto, mejores docentes de sus hijos. En realidad tendrían que trabajar mancomunados, docentes del colegio y los docentes en la casa, que son los padres. Arrancaron con los chicos bien temprano esta mañana y más tarde lo van a hacer con los padres. Sí, chicos, ahora nos toca a los adolescentes y después los padres. Me imagino una jornada con mucha intensidad, ¿filma autógrafos también? Sí, bueno, a veces se firman autógrafos, a veces recibe uno objetos voladores, puede ser de todo, qué sé yo. Por suerte últimamente nos piden más autógrafos que objetos voladores arrojados hacia nuestra persona. Saldo positivo, Alejandra. Saldo positivo de tener a estas dos grandes profesionales, dos grandes personas, por sobre todo, de poder ofrecer esto, de poder compartirlo. Estoy orgullosa de que el Colegio Mecenas haya realmente invertido y realmente haya apostado a traerlos a Marita y a Carlos, que mis alumnos hayan tenido la oportunidad de compartir, de tener este encuentro con ellos, feliz, feliz, feliz. Muchas gracias Marita, Carlos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y muchas gracias Colegio Mecenas.